Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la quelarri. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Está muy bien. Gracias por ver el video. ¿Qué? Quiere decir que está muy bien. 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 qué es lo que quiero, primero podéis hacer como una pirámide, primero identifico mis sueños, lo que yo quiero lo que realmente me hace feliz y desde ahí, cuál es mi verdad qué es lo que yo siento lo que yo pienso respecto a todo y luego un análisis, me estoy moviendo en función a mi verdad o camuflo o me adapto a lo que digan los otros o no tengo en cuenta lo que a mí me apetece si es así, hay que poner en equilibrio esto para que se pueda empezar a dar es como si estamos en una frutería y yo tengo muy claro que quiero hacerme una ensalada de sandía y melón, me apetece muchísimo ese es mi sueño, la ensalada de sandía y melón respecto a lo que siento y a lo que tengo en mente, entiendo qué necesito, vale, necesito comprar la comida, necesito comprar esos dos ingredientes y sé cuáles son, son la sandía y el melón entonces yo voy a la frutería pero si el frutero me dice ay pues llévate yo no le comunico lo que quiero y él me va a decir de buena manera tengo las naranjas que han venido y están buenísimas y están genial llévate una naranja si no me alineo con mi verdad y no le digo oye es que yo quiero la naranja o sea el melón y la sandía porque me quiero hacer mi ensalada y ese es mi sueño el frutero no va a saber el frutero es como si fuera el universo no va a saber qué es lo que quieres porque si tú le dices ah vale pues me llevo las naranjas pues él te da naranjas no te va a dar sandías y melones si le has pedido naranjas te va a dar naranjas si pedimos sandía y melón nos va a dar sandía y melón con esto quiero decir que tenemos que comunicar y tenemos que decir qué es nuestra verdad qué es lo que queremos y qué es lo que sentimos porque si no no se empieza a mover todo el engranaje para que eso llegue a buen puerto entonces en este caso me puedo llevar la sandía me puedo llevar el melón que es lo que yo quiero y lo que necesito y ya si quiero aparte cojo las naranjas de acuerdo no tengo por qué rechazar cosas pero teniendo claro a qué es a lo que vengo en este caso qué es lo que siento y cuál es mi verdad de hecho la temporada de Leo es perfecta para eso porque Leo es el corazón es el yo la expresión del yo y mi verdad por lo tanto tiene mucho sentido que nos hablen de esto ahora vamos a hacer es un poco un experimento vamos a sacar lo que pasa después de cada una de estas cartas vale este es el tarot de After Tarot y lo que lo que nos cuenta es lo que pasa después de la carta de Raider también existe la opción de lo que pasaba antes y lo que pasa desde el otro punto en este caso vamos a ver qué es lo que pasa después está aquí vale las voy a subir un poquito para que veáis las dos escenas vale como vemos del caballero de copas que estaba un poco viendo todavía no está metido en el río el río está por allí pero se ve como más lejos viendo que son esas emociones en revisión de esos ideales y la copa la lleva en la mano nos da a entender que la copa la lleva para recoger agua para nutrirse de esas emociones si vemos lo que hay después él ya ha llegado al río ya está metido es como si hubiera llegado a esta zona de por aquí hubiera llegado más para allá entonces ya está en el río ya ha reconocido cuáles son esas emociones y esos ideales y se nutre de ellos quiere decir que se fusiona con ellos entonces en esta carta nos afirma que necesitamos conectar con esas emociones con qué es lo que sentimos analizarlas y nutrirnos de ellas porque las emociones al fin y al cabo son el radar a la mente la podemos engañar pero las emociones no entonces cuando nosotros sentimos miedo da igual que nos repitamos que no estamos sintiendo miedo el miedo está ahí y nos está indicando algo por lo tanto aunque esto es lo que de la energía a la que venimos y ya deberíamos estar en esta parte si todavía no es así podemos hacer un trabajo para llegar a este punto ¿por qué? porque va a ser lo que nos ayude a identificar mejor los pensamientos y nuestra verdad teniendo claro qué es lo que sentimos en esta imagen vemos que por allí va corriendo con la espada en alto y en este caso ha llegado a la zona de batalla al campo de batalla y consigue golpear al contrario aunque parezca una carta muy violenta al menos mi interpretación creo que es bastante positiva porque quiere decir que cuando tenemos claro por lo que luchamos cuando tenemos claro nuestra verdad y cuando tenemos claro qué es lo que queremos podemos llegar a conseguirlo podemos llegar a cualquier propósito que necesitamos de hecho la espada que apunta hacia abajo para mí es un indicador de que se materializa es como que toma dirección y llega a tierra apunta hacia abajo es como si llegara a esta parte de la carta entonces este caballero de espadas nos está contando que efectivamente cuando luchamos por lo que nosotros queremos justo y por lo que queremos la victoria está asegurada no hay nada que nos tumbe vamos ahora al rey de oros el rey de oros aquí está sentado con un cetro y en la parte de abajo ha llegado creo que es un toro un toro o un bisonte algo así a la zona donde él está entonces para mí esto es como algo muy importante que tiene que ver cuando estamos aquí muchas veces cuando llegamos a conseguir lo que lo que tenemos o cuando vamos caminando hacia lo que tenemos no nos paramos a agradecer todo lo que hemos conseguido para mí esta es mi interpretación personal pero creo que tiene sentido si os dais cuenta los racimos de uvas y las vid están por todos los lados la vid va creciendo sus ramas que es la de donde salen las uvas entonces si nos guiamos por como os hacía antes entre comillas quiere decir que para conseguir toda esta fruta para conseguir toda esta cosecha ha habido un trabajo previo por ejemplo que tirarán de los carros zarar o cualquier cosa así representa la naturaleza y la persistencia porque nos está hablando de ser persistentes de ser constantes en lo que trabajamos pero él está acariciando entonces es como una simbiosis como una unión de ser conscientes de agradecer todos los pasos que vamos consiguiendo tanto al universo como a las personas que participen como a nosotros mismos aunque no hayamos llegado todavía el objetivo final pero hay que agradecer los pasitos pequeños y después ser constantes en ese trabajo no quedarnos en el primer logro o recrearnos en el primer logro y no pasar de ahí porque entonces no sirve de nada es un trabajo constante pequeño arduo pero que al final tiene su recompensa igual que la cosecha al final del año entonces para mí sería eso un recordatorio agradece todo lo que vas consiguiendo por pequeñito que sea y no te quedes parado aunque sean pasitos muy pequeños pero sigue trabajando y sigue siendo constante en lo que haces de hecho llevar a cabo esto no es fácil muchas veces y entiendo que depende de las situaciones pues habrá gente que lo tenga más fácil para expresar esa verdad que otra por lo tanto no se necesitan cambios grandes sino cambios pequeños la cosecha no está de un día para otro no plantamos la semilla y al día siguiente tenemos las frutas son cosas pequeñitas que podemos ir añadiendo y ya pone esa rueda en marcha y a girar para que llegue lo que tenga que llegar en la carta de la estrella vamos a echar esto un poquito para el lado porque es el consejo y así creo que la vais a ver mejor primero os diría que os toméis un segundo para ver de la carta que es el cambio que más os llama la atención vale quedaros con con ese con ese simbolismo intentad averiguar qué representa para vosotros o qué interpretación le dais va a ser muy importante no mi interpretación sino la vuestra porque es algo que el subconsciente os dice o ha puesto el punto de atención entonces bueno creo que como ejercicio al final del vídeo o podéis pararlo escribid sin meter la mente lo primero que os llegue que representa eso en lo que os habéis fijado si nos ponemos a ver vemos que efectivamente donde ella estaba echando el agua donde estaba regando con esos sueños y llevando la tierra empiezan a salir esas florecillas y empieza a ser fértil esto quiere decir que efectivamente cuando nos ponemos a trabajar en nuestros sueños y empezamos a tomarlos en serio y a querer llevarlos a otro nivel con todo esto que nos contaban aquí hay frutos y hay recompensa de hecho me parece muy gracioso muy curioso si os dais cuenta parecen como corazoncitos y para mí esto es indicativo de ponerle el amor de poner todo el corazón y trabajar en el camino del corazón entonces es cuando florece y cuando llega mejor ese sueño materializado por otro lado vemos que ella se ha metido en el agua ya no solo tiene un pie sino que está totalmente metida entonces además se está echando el agua por la cabeza está participando del sueño es como que ya no es algo más aislado o algo separado en lo que a veces está y a veces no se compromete de lleno con su sueño le da igual le da igual todo directamente ella es su sueño o sea es como si dijéramos que forma parte de nuestro día a día de nuestra vida lo hacemos partícipe y conectamos en profundidad con ello no algo que nos acordamos de vez en cuando cuando queremos hacer un ritual de manifestación o una petición o un trabajo en concreto sino que lo tenemos muy presente esto puede ser muy útil escribirlo una foto que nos inspire o algo que nos recuerda y ponerlo en un sitio donde siempre lo veamos ese podría ser el consejo está muy bien tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta cuáles son esos sueños pero además haz dos presentes vívelos siéntelos párate a visualizarte consiguiendo eso y mira qué emociones te transmite pon algo que te recuerde pues en la zona de trabajo o en la mesilla hazlo más presente de hecho cuando ella se fusiona con su sueño las estrellas es como que ya no están alejadas van todas juntas y van a ese centro es como si el universo se pusiera a trabajar entonces bueno el pájaro del fondo para mí esto sí que es muy personal representa las almas y si aquí el pájaro estaba más como en una especie de exposición el hecho de que esté volando es como liberar esa parte del alma liberar cargas y sentirte libre de que estás haciendo o estás trabajando en lo que realmente te hace feliz esa sería mi interpretación para el mes de agosto que se resume en conectar con nuestra verdad conectar con nuestros ideales qué es lo que queremos ver qué sueños hay ahí o qué cosas queremos traer a tierra y empezar a hacer esos pequeños cambios para actuar conforme a nuestra verdad y a nuestro sentir sin dejar de camuflar tanto y posponer lo que necesitamos para que empiece a a materializarse a llegar y sobre todo hacernos más felices ese sería el consejo del mes de agosto de todas formas ahora vamos a sacar una carta de oráculo para reformar y para reafirmar y bueno ahora lo veis vamos a sacar una carta de oráculo pero en lugar de sacaros una carta sin más para todos lo que voy a hacer es que voy a poner varias tres cartas y elegéis una sin saber qué es lo que hay debajo y luego hago la interpretación de las tres para que sea un poquito más personalizado entonces vamos a pedir que el consejo sea para ayudar para nuestro mayor bien y que le llegue a la persona que le tiene que llegar vale vamos a sacar tres cartas vale os pongo una cosita en cada una para que podáis elegir y a ver cuál es la que más llama vuestra atención cerrar los ojos respirar profundo y luego miráis las cartas y la primera que os llame la atención intentad no meter la cabeza vale vamos a ver qué es lo que hay debajo de cada una vale vamos a empezar con la primera la primera es la figura del guerrero los signos a los que está asociado son Aries y Sagitario por lo tanto dos símbolos de fuego de hecho son los otros dos que complementan a Leo junto con Leo serían los tres signos de fuego por lo tanto de qué nos está hablando precisamente de eso de necesitar fuego de ser capaz de conectar con esa energía de acción de dirección de moverme y de transformar nos está hablando de que no tengamos miedo a dirigirnos y a ir hacia lo que queremos de manera individual muchas veces no podemos esperar ni quedarnos atrás si veis la ciudad atrás está como en llamas esto lo puedes interpretar de varias formas una si ves que ahí no es salte da igual lo que pase da igual que sea la ciudad vete deja que se queme lo que hay atrás deja que se vaya y tú mantente en la dirección que tienes que marcar otra opción sería que da igual que pase si tú te vas da igual quien quede es un camino individual al fin y al cabo habrá personas que te puedan ayudar y habrá personas que no pero no te puedes quedar encerrado en los muros de la ciudad no te puedes quedar encerrado en si los demás no se mueven yo no me muevo tú tienes que moverte tienes que ir hacia donde sabes que tienes que ir hacia ese camino del que hemos hablado antes entonces Aries por ejemplo es un signo que representa precisamente eso la individualidad pero también abre caminos entonces quizás sea algo sea algo nuevo sabes por dónde tienes que ir y puede a veces parecer una locura porque es algo nuevo pero si no lo probamos y no lo lanzamos no sabremos y como mínimo aprenderás del camino entonces es una invitación para que te lances para que dejes de esperar y vayas hacia donde tienes que ir este es el mago el alquimista y es una persona con mucho conocimiento que sabe bien lo que quiere en el sentido de que tiene emociones muy profundas pero le da miedo sacarlas a la luz de hecho veis que está como embotellando aquí a una persona en en la probeta entonces y está metido en su propio círculo protector es el miedo a mostrar quién soy el miedo a mostrar lo que sé hacer es una persona muy creativa con todas las cualidades y lo tiene todo de su parte es muy culto ha estudiado entonces creéis que esta persona debería tener miedo a lo que hay fuera o más bien brillar por todo lo que sabe pues esto es lo que nos está diciendo no tengas miedo a mostrarte como eres no tengas miedo a salir de esa fachada o de ese caparazón o de donde sea que estás metido y brilla porque cuando tú te dejas ver y dejas que los demás vean todo de lo que eres capaz entonces ocurre esa transformación y todo empieza a formar parte de la realidad que quieres construir es como vamos a poner un ejemplo un poco a lo mejor conflictivo pero creo que se va a entender bien es como una persona homosexual si no sale de ese armario y finge toda la vida no va a ser feliz claro que es duro y habrá mil opciones y mil formas de quedarte ahí pero si no dices que es lo que quieres y lo que eres porque no es tanto lo que quieres sino lo que eres lo que sientes y no puedes cambiarlo no dejas opción a que lleguen cosas nuevas si esa persona se abre y se muestra y consigue vencer todos esos miedos puede moverse en entornos similares puede hablar de ello puede que conozca al amor de su vida que de otra forma no habría sido porque se tendría que quedar encerrado fingiendo una vida que no es la suya ya os digo que a lo mejor es algo muy extremo pero también es muy gráfico entonces nos habla precisamente de eso de mostrarnos como somos de decir quienes somos que es lo que queremos y a quien no le guste pues es lo que hay no podemos fingir más o quedarnos más encerrados es tiempo de mostrarnos y en el último caso esta carta se llama la incompatibilidad nos está hablando de que muchas veces nos quedamos encerrados en que somos una parte o somos la otra o somos lógica o somos sol con ciencia racionalidad y esa parte más lógica o somos intuición somos emociones somos la parte femenina y nos está hablando de que realmente no existe esta separación de hecho es como si nosotros estuviéramos posicionados en un lado o en otro y nos estuviera hablando el árbol tienes las dos cosas tú puedes ver amanecer y puedes ver atardecer puedes disfrutar del sol y puedes disfrutar de la luna puedes sentir el frío y puedes sentir el calor entonces si tu vida es dual y tú eres una persona dual y la naturaleza es dual ¿por qué te obligas a elegir entre una cosa y la otra? otra cosa es que sea algo que ya está caduco que no quieres y que hay que dejar ir pero muchas veces nos dice que no hace falta ese extremo que cuando interiorizamos los dos polos los dos opuestos llegamos a todo entonces en cuanto a los cambios por ejemplo no hace falta que de la noche a la mañana mandes el trabajo a la mierda sin tener nada fijo puedes ir moviendo lo que tú quieres moviendo currículum moviendo haciendo entrevistas de trabajo encontrar esa parte o empezar tu proyecto sin dejar lo que estás haciendo si es tan arriesgado y cuando sea el momento ya se irá te dice de integrar las cosas de encontrar un equilibrio entre la mente y la intuición de no dejarte llevar por el no se puede ni por lo establecido pero tampoco dejarte llevar solo por esa parte de los sueños entonces es encontrar el equilibrio es como el femenino y el masculino juntos el sol y la luna de hecho está Leo y está Cáncer Cáncer es de donde venimos Julio ha sido la época de Cáncer que nos habla más de esa parte emocional sentimental la familia el hogar los anhelos y por otro lado hacia donde estamos ahora hacia donde vamos en Agosto es Leo el sol el dejarte brillar el dejarte ver mi verdad todo lo que hemos hablado entonces si os dais cuenta es como una transición y para los cambios que vengan sea lo que sea necesitamos las dos energías igual que necesitábamos al caballero de copas y al caballero de espadas necesitábamos a los dos para llegar al rey pues en este caso es lo mismo es encontrar el equilibrio y poder compatibilizar las cosas así que bueno esto ha sido la lectura del mes de Agosto espero que os ayude espero que os haya gustado dejadme en comentarios bueno pues vuestras conclusiones vuestras interpretaciones y nada que espero que tengáis un muy feliz mes de Agosto y muy mágico hoy empezamos el mes lunar el mes de Leo así que vamos a dejarnos ver a brillar y a mostrar lo que somos porque somos perfectos tal y como somos así que por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar que felices